Mi nombre es Peter Estoy tan enamorado Que la negra comienza Que cuando se va de casa Que triste mi fombo Estoy tan enamorado Que la negra comienza Que cuando se va de casa Que triste mi fombo Nadie me gusta la comida Que me cocina Nadie me gusta la comida Que ella me cuela Nadie me gusta la comida Que me cocina Nadie me gusta la comida Que ella me cuela Ahí, ahí, ahí Esa negra linda Nadie me quema el fondo Esa negra e hermosa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Larry, ok, now we are going to play something very special for you guys, so Larry, you have to tell me the title of the song, ok? Now we play, I'm giving you two minutes, ok? You understand what I mean? Ok, here we are. And, here we are going to play. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.